En estas vacaciones, antes de salir a carretera con toda la familia en tu automóvil, es importante tomar ciertas precauciones para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del vehículo. Moisés Valle, asistente de mecánico en el taller Electromecánico Valle, ubicado en la curva de la Garita, comparte valiosas recomendaciones. Pues primordialmente se tiene que verificar el nivel de aceite del motor, se tiene que verificar mediante la bayoneta y tienes que ver si está muy sucio o si está abajo incluso de nivel. También es importante revisar el líquido de frenos, el anticongelante y el líquido refrigerante, ya que son fundamentales para el correcto funcionamiento y la seguridad del vehículo. Las fallas principales normalmente se deben a falta de nivel de refrigerante, muchas veces la gente suele llenarlos, pero a lo mejor no están purgados los sistemas, entonces llegan a calentarse o el mismo calentamiento produce que las mangueras se rompan. Todo automovilista debe de contar con un kit básico de herramientas en caso de una emergencia en carretera, esto incluye un gato para levantar el vehículo, un maneral para quitar llantas, desarmadores, pinzas y un set de dados. Además es importante checar la iluminación para viajes nocturnos, la suspensión y el estado de las llantas, si se escucha algún ruido es importante llevarlo a revisión. Al ser este el único punto de contacto entre tu auto y la carretera, tienes que revisar constantemente la presión de estas, el desgaste que sea uniforme, si el desgaste no es uniforme puede generar movimientos inesperados mientras conduces, tienes que revisar que no tenga irregularidades, no tenga golpes. Tomar estas precauciones no solo garantiza un viaje más seguro y tranquilo, sino que también ayuda a prevenir problemas mecánicos que podrían arruinar las vacaciones. Y bueno es mejor prevenir que lamentar y gastar de más después por no checar con tiempo nuestra unidad antes de salir de vacaciones. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.